¿Cómo está toda la Real G for Life Arby, señor? Nada más, baby, cheer! Estoy acá con el señor Choloxi, mope gente ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? ¡Uy! 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 ¡Qué rico, concha! ¡Suga, gente! ¡Hala, mierda! ¡Es calor, hermano! ¡Gente, ¿cómo están? ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy, copy! Se lo creo ¡A la, a la, a la! ¡Gente, esa canción me hace acordar en el cole, cuando te ibas con tu buzo ¿Los encerrones? ¡Sí! Los encerrones en el cole con tu punto G ¡Ja, ja! ¡Qué rica! Tu punto G, tu triple X Tu tres litros de gaseosa con tu pisco Tu gaseosa con tu, con tu pisco, ¿no? Con tu ron, no sé, mi Tu cañazo ¡Cañazo! ¡Claro, qué malo! En el cole ¡Qué risa! ¡Claro, pe, gente! ¿Cómo están, hermanos? Hola, Krilin y Mr. Satan ¿O qué pasa? ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Disculpen por hacer stream tarde Lamentablemente, mi gente Y... Es lo que hay, gente, de verdad Estamos cuadrando todo esto para que salga bien chévere El día de hoy en directo ¡De una! ¡Ya! Me reencontré con Cholóximo, gente Yo me iba a ir a mi casa Y próximo me dijo Quédate, hay que hacer un stream juntos Como siempre, bebita Y aquí estoy ¡Bebita, me encanta! ¡De una, mano! Gente, no se olviden de compartir Dejar su rico like ¿Llegamos a los 2.000 viewers? ¿Gente? Vamos, vamos, gente Lluvia de compartidas Lluvia de likes, hermano Ráfaga, ráfaga de compartidas Y de likes ¡Pilas! ¿Puedes surf o no? A ver, toda la gente compartiendo Dejando su like, hermano Patrón, eres más feo que mi pene mojado ¡Oy! ¿Qué pasa? ¡Oy, hermano! Dile al patrón que se vaya desde ayer Está, dice así, tocó chinos ¡Oy, gente! ¿Qué pasa con mi chorcito De la tigresa del oriente? ¿Estás a una? ¡Oy, de veras! ¡Qué risa! Gente, este short de la tigresa del oriente La verdad Me lo he comprado En un desfile de modas Que hizo la tigresa del oriente En su línea de ropa, pues ¿No? Short de tigre broca Entonces, me he comprado mi chorcito Y la gente me hatea, hermano Con mi short Estoy preocupado Patrón ¿Qué tiene ese señor? Bueno, tal vez se mueve Oye, ahora me entré una pelusa, loco Saludos para Alexander Caso El más cacanero de ventanilla ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico, mano! ¡Ah! Luis Puta, me cagaste, Luis ¿Qué tal, gente? No me hagas hacer esas cosas, peluicito Mira, ¿ves? ¡Oy, gente! Escuchen Hermanos Bueno, les cuento, hermanos Hoy día queríamos hacer un stream Así, súper chévere Queríamos comprar productos Este... Productos Coreanos Para comer en vivo, ¿no? Sí, hermano Íbamos a ir a un centro de Lima Lositos Caletas, hermano Para ir a comprar, hermano Lositos Cosas chinas ahí Bien chéveres, hermano Y sí Íbamos a comprar el ramen más picante Íbamos a comprar este... Productos así rarísimos Pe coreanos Coreanos Chinos Asiáticos Para comer Y no encontrábamos, gente Fuimos Entramos a la tienda La señorita lo vio a próximo Y dijo Por favor, hijo No me robes No, fuimos, gente Estábamos rojos, rojos ¿Por qué cuenta, hermano? ¿Por qué cuenta, hermano? Que me vio la cara Gente dijo Este es choro Lo ven a próximo, gente Y dicen Hijo, escúchame ¿Vienes con tu choro? ¿O es tu perro? Y yo digo No, señorita ¿Por qué dice eso? Sí, porque lo veo acá Parece una tortuga Y tú pareces un perro Me dice ¿Qué? Los tortunillas Qué risa Un saludito, Ángel Bienvenido al directo, hermanos Gente, todos compartiendo el directo A ver, Brian Corrilla Compartió el directo, hermano Gente Hoy día Con Cholóximo Queremos hacer un stream distinto, hermanos Una raza distinta Una raza distinta Como diría Cuña Hoy estoy transmitiendo en vivo Acuñame Hoy Hoy estoy transmitiendo En vivo Hoy estoy Haciendo stream En directo Qué risa O burlón eres, ¿no? Con mi viejo Gente, entonces Este Hoy ya vamos a hacer Retos extremos Sí Vamos a hacer retos extremos Gentita Patrón, saluda a la gente Que está compartiendo Peppa Transito Julia Aguilar Gracias por compartir Luis Echevarría Uy Uy Gracias por compartir Raúl H Rommel Roque Mis dos hijos juntos Aquí está Superstina y Mendes Uy Gracias por las 100 estrellitas Uy Uy Mano, que ha donado Mano, mira Gracias por las 100 estrellas Que le han donado Próximo y a mí no Leonardo Tineo Uy ya, mano Se viene la guerra de Armas Hermano, no creo Gente La Nación Próximo Le han donado estrellitas A Próximo y al Patrón Uy, no puede ser Señora Nadie, hermano Que ha pasado, gente Que le llegó al huevo Mi stream Taza una Con chatugá ¿En qué estás, Pecarayataucusi? Oh, qué pasa Ahora, el audio se escucha bien, creo Mira, mira, mira Esa es la barrita del audio Se escucha bien el audio, chicos Por favor, confirmen Porque estamos así como que En señal abierta Estamos así como que Claro Estamos abiertas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compórtate, hijo Compórtate, hijo Ay, perdón, perdón La costumbre, piscinada Pensaba que no estábamos en directo ¿Qué pasa? Ya, gente Hermanos, escuchen Uy, me está llamando el señor Neutrocholo A ver Neutrocholo A ver Aló, señor Neutrocholazo Ay, qué pasa Ay, qué pasa Oh, mano Estoy en vivo ¿Cómo vas a hablar así, mano? ¿Qué pasa? Uy, ahora, mano ¿Viste a Tuzi? ¿Tuzi? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué hablas? Mano, tú y en el stream ¿Qué estás hablando, hijo? ¿Ataukusi? Ah, la mierda ¿Ataukusi? ¿O cómo le vas a decir a Taukusi, Efraín, mano? Está sumado ¿Cómo a Taukusi, mano? ¿Qué está hablando este señor? Es el del prepack, va, mano Oh, mano, escúchame Estoy en vivo y en directo ahorita Voy a hacer mis retos extremos Me voy a meter Me voy a meter un condón por la nariz Y voy a sacarlo por la bonga Dos espadas en el poto Vamos a jugar con próximo ¿Quién aplica más duro? ¡Qué dico! ¡Qué dico, mano! Vamos a meternos un plátano ¿Quién se come plátano más rápido? Uy, verdad, hay un plátano Oh, ya, no Ya, ya, ya Vente, 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 vente Vamos a hacer retos Ya, mano, ven Bebita, escúchame ¿En qué estás tú? Acá con el señor Andy en Discord Y justo acabo de entrar en directo ¿Con el señor Mierdanzein? ¡Uy, ya! Sí, con el señor Mierdanzein Cacheronzein de Greenganzein Frente en... ¡Uy! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mano! Cacheronzein de Greenganzein de Miami en Sein ¡Hala, mierda! ¡Hala, mano! El señor Andy Merino Más conocido como el sobrino del presidente Merino ¿Corróbórame? ¿Del ex presidente? Por eso se fue No, ese conchasú Mataba una, dile ¿Sabe lo que hace el señor? ¿Qué hace, qué hace? Va solamente a Miami a remojar su payaso Imagínate los cacherazos ¿Qué es tan cacherazo? ¡Hala, mano! Ese señor Andy en Sein conchasugá Gente del chat ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, hermanos Toma tu pensión alimenticia, hijo Gracias, Leonardo Saludos, mi Anto VB Preciosa, te amo Te mando un beso Mándale un beso, Anto Oye, oye No, no, no rasques O no rasques Anto es una chica, mano Antonia, supongo Oye, estoy pidiendo que saludes a mis seguidores No que me rasques ¿Por qué eres así, manio? ¿Por qué eres cagón? Atás a una, concha Atás a una Ahorita voy a hacer unos retos extremos con... Mira, se han ido cien, mano Eres cagón Gente, compartan Ya, vamos a roscar al payaso Todo, como, como Rájenle al payaso Rájenle al payaso La gente neutro Píntenle de Gampis el chat Ya Píntenle de Gampis Ahí de... Rascain, dice Qué buena, mano ¿Cómo es Rascain? Rascain Cholóximo Qué riguisa ¿Cómo es la gente? Patrón, corrobórame Neutro, habla en ruso porque no dice la R ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? La R se quedó del saupón Que le sacudía Ay, ay, ¿qué pasa? Ay, qué cochino No te quedas con mi vieja, mano Porque yo te meto cuchillo Soy bandido, malandro, forajido No te quedas ávila Me puedes rascar Pero otra cosa También, de una Qué rico, mano Mano, huyar Este concha se da miedo Ya fue, mano Ya fue, ya Tengo miedo O mañana quiere venir Mano, gente A la firme señor neutro Me da miedo Un vive encallao, gente Un preocupado Otro nivel, mano O, mano, salúdame A tu primo, pez A tu primo El... Maicelo ¿Puede ser? Maicela ¿Cuándo boxeamos? ¿Qué fue? ¿Qué fue? De una ¿Qué hiciste? ¿Qué nuevo juguete? ¿Qué estás hablando? ¿Juguete? ¿A qué se refiere con nuevo juguete Este señor Jonathan? Así que no te choques conmigo, mano Te he probado borracho No es mi vieja ¿Qué es eso? Se puede chocar contigo Que serás carro Qué concha de tu máquina Carrito chocón Qué mierda Mañana Mañana voy a darme La cosa próxima, patón Voy a dar los manitos Uy, qué rico Habla bien Va a venir mañana, gente El señor neutro ¿Va a venir mañana a la casa de próximo? Corro Oh, mano Oh, pero vienes tú solo, compadre Porque siempre vienes con una cola de tres mujeres No sé por qué Uy, ¿qué pasa? ¿Qué hablas? Cacherraíble ¿Qué tal? Pelewish Paolo Esteban Gracias, Javier, por compartir Taza una, neutro Taza una Taza una, neutro Uy, ¿qué pasa? Oh, neutro, neutro Estoy triste, mano No llego a los dos, caos Gente, compartan Perráfaga de compartidas Todos mis reales Una compartida Un like Hey, tío, ¿por qué? ¿Por qué, mano? ¿Por qué? Pero piensa en lo que vas a hablar Reconchadudad O piensa, mano ¿Por qué no eres amigo de Fonseca? ¡Uy, qué hago de este Conchadudad, hermano! Le digo que piense Mano, ahora ¿En qué te voy a inventar? ¿Qué pasa? Dicho que ya hemos hablado Que ya no hay que mencionar Hay que seguir tranquilo Nuestro camino Nuestra vida, mi lord Ay, amor, reconchadudad Eso Bueno, mano, ya Gente, escuchen Necesito que toda la Real Army Se pare duro Y lleguemos a los dos mil viewers Puede ser o no Puede ser o no ¿Qué me debe? ¿Qué pasa? Uf, uy Qué rico, mano Estoy acá en Yogis Buscando Ah, no, ya no Estoy acá nomás Gracias por esas 50 estrellas, Arturo Gracias por el aguante, gente Muchas gracias Bienvenidos a todos Los que van llegando Dejando su like ¿Cómo estás, Junior? Ey, Zahid Buen día Gracias por ser el colaborador ¿Qué fue, Krilin? Oye, te me pidieron Que te de una rascada, hermano Está que me rasca, próximo, gente Está que me... Oye, una mano Dile a próximo Que ya no me rasque, hermano Oye, Neutro Dile a próximo Que ya no me rasque Está que me rasca, hermano Mira, estoy ahorita Con 1850 Y él tiene 150 Que son de la Real Army ¿Puede ser? ¿Uno? Vamos, Real Army Todos compartiendo mi directo ¿Que no? Ah, la mano Ahora todo tiene sentido Por algo me traes a tu casa O por algo te invito a almuerzos No ¿Tú crees, hermano? O sea que el señor próximo Me invita acá a mi casa Para rascarme las views ¿Eso quieres decir? No creo No creo, hermano Estás pensando igual Que otro pata que conocí Que no... ¿Qué? Oh, y ahora, hermano Estoy dos, hermano Bueno Bueno, yo sé que la gente Ahorita va a empezar a compartir Como loca Dejar su like, bebita Así que tranquila Rascóximo, dice, hermano Rascóximo Vale, bebita Ahorita vamos a... Ome más ratito Para hacer chonguito Yo te llamo No, 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 no 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 Oh, no, no Oh, ya, la mano Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, que pasa con ese señor Qué despegado Oh, ya, de aquí Se rayó, hermano Tengo que quitar eso Qué risa Ya, bebé Te dejo, te dejo Cuídate Un besito sin tu potito Te quiero Besos Chao, mi negro Que despegaste tu madre Bueno Bueno, cholo Oye, qué pasa con ese señor Que está mandando ese pene Pene, qué pasa Chicos, un poquito de paz, amor Ay, ah, ah, ah Lo para, lo para ¿O te gusta? No, ya, ya Sumas mucho mano Mucho Mucho mano A ver, gente Les digo una cosa, hermanos Bienvenidos a todos Hola Gracias por esas 50 estrellas, hermano Me ayudas mucho Uy, qué guapo ¿Cómo están? Me presento para la gente nueva Que está llegando al directo Mi nombre es Jefraín Hermanos Bienvenidos El patrón Acá estoy con mi causa Próximo Más conocido ¿Cómo están? Como el Krillin peruano También le puedes decir El señor este Mi querido Homero Simpson marrón Todo lo que quieras Con cariño El día de hoy No te ayuda la iluminación ¿Por qué? Oh, gente Hoy día me veo mal No estoy guapo Como antes ¿Por qué, hermano? Creo que apago la luz De acá, de frente Nomás tiene que dar A ver, a ver A ver Claro, pero ahí es otra cosilla ¿Te chapó el filtro? Ahora sí me chapa bien, mano El filtro Concha, yo estoy blanco Ya, gente Hoy día queremos hacer Retos extremos Entonces Estoy rojo, mano Porque hoy día comí Mucho chavo, Juan No notifica, patrón Gente, por eso, hermanos Avisen, compartan Por todos lados Para que toda la gente Sepa que vamos a Que ya estamos en directo Y que se unan Pejentita Y aparte Si danos en Instagram Gente, porque eso ayuda Cuando prendemos directo Siempre les avisamos Antes en Instagram, chicos Así que Claro, pues, hijo Oye, déjenme Dejen de estar mandando Penes en el chat ¿Quién está mandando Miembro viril ahí en el chat? No hay respeto Estoy preocupado, gente Gracias por las estritas, patrón No estés contrando Contrando a próximo Porque él no tiene Ni un pelo de tonto Para que se deje Un burlón en España No tiene pelo de tonto ¿No? Ya, gente Vale